¿Aquí comenzamos? Aquí empezamos con el niño de César. Ok, un poco de dar a quien me dio la tortilla, jajajaja. Antes no te pones aparte, ¿y vos sabés que la vas a subir? A la música mágica más del presidente, ¿verdad? En nombre del señor presidente y la primera dama, si quieres, se alimenta como le dijo en la puerta de su casa. No, y a la puerta le pide el peor para el partido de la casa. Que nos pones los caballos para ir. Allá ven. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué te manda el presidente? ¿Qué te manda el presidente? Dijo el presidente que la puerta de su casa. ¿Cómo te llamas? Josué. ¿Aquí allá donde Josué vayan, dijo? Bendiciones. Allá la vamos a poner a la puerta para que lleguemos. No, gracias, de veras. Este sticker es para que ya pasamos, pero también para la otra entrega.